El día de ayer, de acuerdo con los compromisos adquiridos, se han venido desarrollando actividades para realizar la pavimentación de la zona del derrumbe. Se están adelantando trabajos de colocación de capas granulares y de mallas que mejoren la resistencia en este sector, de tal forma que a partir del día de mañana se pueda realizar la pavimentación total de la zona y poder mejorar las condiciones de transitabilidad en este sector. Inicialmente los trabajos se han venido desarrollando con cierres estimados aproximadamente de una hora para facilitar el trabajo del personal que está en el sitio y permitiendo pasos alternados de 30 minutos por sentido. El día de hoy ya se cerró la vía completamente a partir de las 4 de la tarde, de tal forma que permitan completar la colocación de materiales granulares y mañana a partir de las 4 de la tarde poder realizar la pavimentación de los 600 metros que comprenden esta zona. Adicionalmente se van a realizar también con posterioridad unos trabajos de manejo de aguas en este sector que permitan prevenir y facilitar el manejo de las aguas superficiales que puedan presentarse ante alguna lluvia.